La primavera Y hoy que todo se ve florido, yo estoy dolido junto a una pena Y hoy que todo se ve florido, yo estoy dolido junto a una pena Pena gris de saberte ausente y que sabes que aquí te espera El malvón y la enredadera, que ayer pusieras alegremente El malvón y la enredadera, que ayer pusieras alegremente De que vale la primavera, de aquel perfume, de aquel color Si está ausente mi flor querida, la que da vida a mi corazón Vuelve pronto, todo te espera, mi flor primera, mi solo amor Nosotros pedimos palmas, como no sabemos la introducción, no podemos puntear Entonces pedimos palmas, acá la música son ustedes, no sé si se dan cuenta ¡Adiós! Con el alba crecen rumores y oyen trinos, al sol cobrizo Y tú llegas por el hechizo, que el paraíso me da en sus flores Solo falta que tu presencia y del brazo mirar la vida Y aspirar la acacia florida, que resentida llora tu ausencia Y aspirar la acacia florida, que resentida llora tu ausencia De que vale la primavera, de aquel perfume, de aquel color Si está ausente mi flor querida, la que da vida a mi corazón Vuelve pronto, todo te espera, mi flor primera, mi solo amor Muchas gracias